Hoy cruzaste por mi lado y me hiciste recordar esas cosas que pasaron y que nunca volverán Cuando tú eras tan mía que en tus brazos me dormía Cuando tu boca me salva por placer y con ansiedad Todo pasa en esta vida y lo nuestro terminó Otros labios hoy me besan y tu dueña quién serán Si a ti el recuerdo tiene como a mí me duele más Hay que pensar que lo nuestro ya terminó Todo pasa en esta vida como pasó nuestro amor Todo pasa en esta vida y lo nuestro terminó Otros labios hoy te besan y tu dueña quién será Si a ti el recuerdo tiene como a mí me duele más Hay que pensar que lo nuestro ya terminó Todo pasa en esta vida como pasó nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!